Con una decisión de primera instancia suscrita por el Procurador Provincial de Barranca Bermeja, Bernardo Giraldo Rodríguez, el exdirector de Indervan, Cristian Juliado Camacho, fue sancionado disciplinariamente con seis meses y cinco días de suspensión en el mencionado cargo. Como quiera que Juliado Camacho no desempeñe el cargo, el cual es suspendido, deberá pagar una multa superior a 57 millones de pesos. Según el concejal Paul Solórzano, quien formuló la queja contra el entonces funcionario, la sanción obedece el manejo administrativo que Juliado Camacho le dio al Instituto del Deporte de Inderva durante la actual administración municipal. La decisión tiene apelación ante la Procuraduría Departamental de Santander, aclara la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja.